A ver, Ernesto, le saluda a Silvio Valencia. ¿Cómo está? ¿Me copia ahí bien? Silvio, ¿cómo estás? Sí, sí, te escucho bien. A ver, tengo varias preguntas, como se dice, duras, difíciles. No sé si las seguirás a contestar. Primero, ¿por qué usted es jefe de la unidad técnica? ¿Qué hizo para ganar ese puesto? Conozco yo, tengo 30 años en el periodismo, y creo que hay gente que creería yo que hay mejor capacitada que usted. ¿Qué hizo usted para ganar ese puesto? La primera, hasta donde manejo información, a mí me parece que fue un tarjetazo del señor Chiri, a un familiar de usted, por eso que usted está a ese encargo. Converso con muchos entrenadores de menores, y me dice, ¿qué ganó el señor Aracaki para arreglar ese puesto? Yo siento que en mi país, y como peruano que soy, tienen que estar los mejores, voy a Uruguay, los mejores en cada categoría. ¿Qué hizo Aracaki para estar ahí en ese puesto? Fue un tarjetazo, pasó exámenes, porque yo tengo entrenadores que si van a una prueba con usted, creería yo, no lo sé, tendríamos que tener un, 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 digamos, un bufé de, de, de gente para que los evalúe. Esa era mi primera pregunta. Tienes razón, dura tu pregunta, pero con gusto la, la respondo. Sin duda, mucha gente puede ser el que, que crea que, que soy un improvisado en, en este puesto. Bueno, yo soy futbolista durante doce, doce años. Eso, obviamente, no me acredita para, para estar en el cargo que estoy. Eh, pero sí, eh, una de las cosas que me motivó para dedicarme a la formación de menores, ya tengo once, doce años en esto, eh, es que no podíamos ser competitivos internacionalmente. A partir de ahí, yo comencé para estudiar, para entrenador, siempre enfocado a la, a la formación de menores. Entonces, empecé como entrenador en Alianza, eh, estuve tres, cuatro años dirigiendo en diferentes categorías, tanto las grandes como las chicas. No me interesaba la edad, eh, porque yo quería saber todo el recorrido que tenía que tener un, un, un chico en la formación. Eh, me debían nueve meses, eh, y ahí me di cuenta que el problema del, 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 de la formación o del fútbol, eh, en el país no recae solamente en la parte de todos. Una pregunta, una pregunta, le debían nueve meses, Alianza le debía. Está ahí, está ahí, está en la parte. Alianza le debía nueve meses. Alianza. Déjame, permíteme, permíteme terminar, este, no, no te escucho bien ahí. No, de que Alianza te debía nueve meses, es lo que interpreté, Alianza te debía nueve meses. Sí, sí. Ah, ya, correcto, correcto. Sí, sí. Entonces, me di cuenta que el problema del fútbol no solamente pasa por la parte técnica táctica, sino por la gestión. Entonces, estudié un máster de gestión deportiva en el Real Madrid con la UPC. Invertí mis últimas monedas que pude ganar en el fútbol para especializarme en la gestión. Pude llegar a estar en el Atlético de Madrid, en el Real Madrid, en el Barcelona, en el Tuente. Hemos estado en Pachuca, hemos estado en Independiente del Valle. Hemos estado en Brasil, hemos estado en varios sitios siempre pensando y orientando los conocimientos a la formación de menores. Estuve como gerente deportivo, gerente de menores en Alianza durante siete años, donde de pasar a tener dos seleccionados en las diferentes categorías, pasamos a tener diecisiete, donde se lograron, todos sabemos que en que menores es relativo el tema de resultados, pero también se consiguió muy buenos resultados en lo deportivo a nivel nacional e internacional, ganando dos títulos afuera. Hicimos todo un trabajo de gestión con las escuelas, incrementando en más de quinientos por ciento los ingresos por escuelas. Y bueno, de ahí llega la invitación para la federación. Yo no tengo ningún familiar allegado con Chiri, pero yo no busqué este puesto. A mí me buscaron. ¿Quién lo buscó? La puerta de la federación. A mí supongo que me buscaron por los... ¿Quién lo buscó? ¿Cómo? ¿Quién te buscó? Tuve unas primeras reuniones con Jean Marcelo Villar, que es Desarrollo, con Oscar Chiri, y también la primera reunión creo que fue con el presidente Agustín Lozano. También. Y bueno, no me gusta hablar de mí mismo, nunca me ha gustado, pero bueno, la pregunta... No, a ver, a ver. Me obliga. A ver, honesto. De alguna forma. Correcto. Está bien, respeto y lo que me ha dicho. Lo que pasa es que yo conozco profesionales, tú me dices que has trabajado, yo conozco profesionales que han estado Liverpool, Manchester, y me parece que deberían estar en tu cargo, y yo estoy por seguro que si hacemos una prueba contigo, yo estoy por seguro que son mejores profesionales que tú. Con todo respeto te lo digo. ¿A dónde va mi pregunta? Yo quiero a mi país que vengan los mejores. Hay técnicos que se han ido a Europa, a Europa, a internacionales, y le han pagado todo. Y tú me dices que yo estoy en el Real Madrid. Me gustaría, y yo aquí te emplazo, a que me digas cuánto tiempo has estado. Yo también voy a Alemania y me puedo estar 15 días y te digo que estoy en el Bayern de Muniz. Yo también me puedo ir mañana a Argentina y te digo que estoy en Lanús. Yo también mañana te digo que estoy en 15 días. A mí me parece... Es la vivencia que tienes. ¿Qué títulos? Yo te aseguro que yo conozco 5 profesionales en donde tienen... ¿Cuántos idiomas maneja usted? Una pregunta. Bueno, tengo el español, tengo un poco de portugués y un poquito del inglés que estamos estudiando. Yo conozco a un profesional que maneja 7 idiomas. 7 idiomas. Catalán, inglés, portugués, alemán. Por favor, o sea, ¿a dónde quiero llegar? Que a mi país vayan los mejores. Califiquen a los entrenadores que usted ha llevado a las selecciones menores. Son entrenadores de alianza. O sea, aquí prácticamente la selección se está quebriendo con los entrenadores que usted trabajó y no tienen los méritos necesarios. Esa es mi pregunta. Que vayan los mejores. O sea, que califiquen a todos. Silvio Valencia tal, vamos a una prueba. Vamos a la cancha y califiquenlo. Tú dices que ese es mejor, pero no. Esto es el tarjetazo, el amiguismo. Eso yo no lo permito. Creería yo si no estoy equivocado. Yo creo que estás equivocado. Mira, yo también conozco... Una pregunta, el profesor Willy... ¿Usted lo conoce al profesor? Una pregunta. ¿Usted lo conoce al profesor Willy López? ¿Usted lo conoce a Willy López? Una preguntita. ¿Usted lo conoce a Willy López? No, no, no. Una pregunta. ¿Usted lo conoce a Willy López? Sí. ¿Usted sabe qué es lo que le dijo a Willy López cuando Willy López iba a renovar en Alianza y la señora Cuba? Fue el que más jugadores brindó a la primera. Más jugadores brindó a la primera. Y dos, hasta donde yo manejo información, lo sacaron, creería por usted una decisión suya. Y reitero, me parece un profesional de altísimo nivel, de altísimo nivel. Y creería que está preparado, preparado para dirigir una decisión. Y es más, me gustaría que les tomen las pruebas a todos los técnicos de Perú para ver si alguno sabe siete idiomas y lo que sabe él. Adelante, ahora sí lo dejo hablar. ¿Y tú lo viste entrenar alguna vez? Lo vi entrenar miles de veces. Willy, perdón. Silvio, miles de veces. ¿Alguna vez? Miles de veces. Lo llevé a Universitario de Deportes. Pregúntale al profesor Rey Muñoz. Miles de veces. Y en Alianza, me parece que fue usted el que cuando ponen cabe, si no quieren que venga, el mejor. Hay que poner, hay que decir la verdad en el país. No, 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 no. Usted dígame, si usted tiene los títulos que tiene él, yo me retiro del periodismo. Déjame hablar, pues. Y ahora sí, hable, 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 déjame hablar. Yo no sé si tú has estudiado para entrenador. Sí, estudié para entrenador. Estudié la carrera. Estudié la carrera. ¿Quién es malo? Estudié la carrera para entrenador. Yo no voy a huir a la... Escúchame, por favor. Yo no voy a huir a la responsabilidad de tomar decisiones, si he tenido que tomar decisiones difíciles, duras. Willy sí me parece un gran técnico, un gran profesional. Y agradezco esa crítica porque eso me abre la posibilidad también de aclarar, ¿no? Aquí todos los profesionales que han pasado por la federación, que hoy están acompañándonos, han tenido que pasar un proceso árduo de evaluación. Evaluaciones psicológicas, porque estamos trabajando con jóvenes, con niños. Han tenido que pasar entrevistas, han tenido que cumplir con un perfil, ¿no? Una de las cosas, obviamente, de los que nos pensábamos que se nos iba a acusar era eso, del tarjetazo, de la designación a dedo, incluso en cuanto a la selección de jugadores. Nosotros estamos definiendo todo un proceso de selección de jugadores con perfiles, con datos, con números, precisamente para hacer esta selección lo más transparente y objetiva posible. Después, obviamente, seguramente siempre va a haber gente que crea que puede hacer lo mejor que nosotros, que crea que tiene los pergaminos adecuados. Pero una de las cosas que también yo he aprendido al momento de viajar es que el Perú tiene sus rasgos muy particulares y que ha habido muchos técnicos también foráneos que han venido con fórmulas que sirvieron en sus países de origen y que no necesariamente funcionen en nuestro país. Nosotros somos un país que nos carecemos de infraestructura, que a veces carecen de recursos, de materiales, de tecnología. No puedo, no puedo aceptar eso, no puedo aceptar su respuesta. No puedo aceptar su respuesta. Es que no puedo aceptar su respuesta. Pero es que yo vi... Pero es que no lo puedo dejar hablar, es que no puedo aceptar su respuesta. Está mintiendo el profesor Willy López, con nombre y apellido. Yo he ido a los trabajos. Alianza Lima no le daba nada. Él tuvo que hacer con boyas, creárselo. Y el señor Aracaki me dice que no le... Que ha tenido... Señor Aracaki, de verdad que yo respeto, pero solamente le digo. En su conciencia quedará... Nada más le digo. En su conciencia quedará que un profesional, que usted le dijo a la señora Cuba, no lo contraten. A mí me parece que cuando yo lo vi a trabajar en Alianza... Y mire lo que le voy a decir. Yo vi en aquel entonces debutar a Peña. Debutar a un chiquito Mejía. Trabajaban en Chorrillos. Yo iba a los trabajos. Y a mí nadie me va a... Pues digo, yo creería. Creería que estamos en manos de un hombre que sabe. Pero usted cree que tiene a Reyes, a tal y tal, que creen que son mejores. Nunca los vi en un estudio en Europa. Nunca los vi en Europa. Nunca los vi. O hicieron cursos en Europa ellos. Por eso le digo, en mi selección tienen que entrar los mejores de cada país. No aquel que porque entrenó conmigo. Qué casualidad, ¿no? Santolaya, Reyes. Qué casualidad que todos son los que trabajaron con usted. Y no hay profesionales de otro sector. Don Silvio, don Silvio. Santolaya no trabaja con nosotros. Bueno, ya. Reyes. ¿Qué es lo que ganó el señor Reyes? ¿Qué ganó Reyes? Yo no te he visto. ¿Qué ganó Reyes? ¿Qué ganó Reyes? ¿Por qué lo sacaron al profesor Silvestre? Tiene varios títulos en el Nobel. ¿Por qué lo ganó? Ah, y Willy López, ¿cuántos títulos tiene en el Liverpool? ¿Quién es más? ¿Liverpool o lo que usted hace? Una pregunta. ¿Por qué lo sacaron? Porque no conoce Europa. Nunca fue a Europa. Y no conoce los idiomas de Europa. Y una última. Lo sacaron mal al señor Silvestre. Silvestre trabajaba tan bien que el MAS. Se fue mal de la Federación. Porque ustedes no lo apoyaron. Y ese es el tema que cuando uno llega por tarjetazo. Y el amiguismo. Vamos a seguir mal. Ahí termino. Es otro desconocimiento. No, Silvestre lo dijo acá. Silvestre lo dijo acá. Lo trataron mal a Silvestre. Le engañaron. No me puedes dar mi punto de vista. Carlos Silvestre se acabó su contrato en marzo del año pasado. ¿Y por qué no le renovaron? Yo creo yo, ¿no? Como. Porque ya está en la Federación y en los responsables decidir. Y como se lo convence a él también. A mí me parece un gran profesional. Una muy buena persona. Y estoy seguro que en el fútbol le va a ir muy bien. Pero lamentablemente en la posición en que estoy. Y sabía que obviamente una decisión como esa podía generar reacciones, obviamente, ¿no? Distintas. De todo tipo. Pero nos toca tomar decisiones duras, difíciles. Entonces, creyendo que estamos haciendo lo mejor para la dirección de menores, para lo que estamos buscando dentro del trabajo formativo, del trabajo de la preparación de selecciones. Y lamentablemente, pues, ese riesgo nos tomamos al tener un cargo como este, ¿no? Que tenemos que tomar decisiones muchas veces impopulares, difíciles de aceptar. Pero creemos que lo hacemos con la mejor intención posible, ¿no? Claro. Ernesto, acá Oscar Paz. Pero no es como tú dices que se le sacó, ¿no? Y de mala forma. Acá Oscar Paz también quería participar del tema, quería hacer algunas preguntas. No sé si nos puedes esperar un par de minutos. Es una pausa muy cortita para terminar la entrevista, ¿te parece? Lo que guste, en todo el tiempo que quieran. Listo, gracias Ernesto. Pausa y regresamos. ¡Gracias!